reiniciaste tu dispositivo y ahora no puedes desbloquearlo porque no te aparece el teclado para hacerlo en este vídeo les traigo una solución de cómo desbloquearlo algunas de las soluciones sería hacer un hard reset es decir formaterar lo de fábrica oprimiendo botones laterales de nuestro dispositivo y perder todo lo que tengamos en nuestro teléfono pero no vamos a hacer eso la solución es muy fácil para que ya no les pase en un futuro esto sucede cuando ustedes tienen algún teclado diferente al que trae de fábrica ya sea la de samsung o huawei comencemos con el tutorial vamos a necesitar dos cosas la primera es un adaptador otg en mi caso es un samsung entrada tipo c la segunda es un teclado de computadora que tenga entrada usb lo primero que hacemos es conectar el teclado al adaptador otg y posteriormente lo conectamos a nuestro teléfono una vez conectado en el teclado escribimos nuestra contraseña si lo escribieron bien nuestro teléfono se habrá desbloqueado como en mi caso ya se desbloqueó lo ven la solución es muy fácil espero que les ayude este vídeo si les gustó no olviden dejar su like y suscribirse nos vemos en un próximo vídeo adiós